Vamos a entrar otra vez en el carro Hola amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien verdad? Pues sean bienvenidos a un nuevo video mansa acá con nosotros Pues yo creo que ustedes ya vieron en el video anterior verdad? Que nos estuvimos ahí arreglando y todo eso Y ahí le entregue una donación a Lolita verdad? Entonces con esa donación ahorita fue a comprar unas veladoras y un fósforo verdad? Porque ya nos encontramos acá en... Esto es Rechanepa o Chuaquenum? Chuaquenum es Bueno ya nos encontramos acá en Chuaquenum verdad? Pues venimos acá en el cementerio a visitar la tumba de la finada Margarita verdad? Entonces ya estamos acá ahí está Lolita también y las flores Loli Ay que Marisol ya se despeinó Ya venía durmiendo Y pues así es verdad? Ya acá mi Lolita ahí con las flores y las flores verdad? Eso viene de parte de Marisol Morales Que ahí agarramos un dinero de ella verdad? Para traernos acá Así que acompáñennos acá amigos, sean bienvenidos Espero que ustedes se encuentran muy bien también Ahí está Lolita también que les va a mandar saludos y les va a decir dónde estamos Dale Lolita, en dialecto Lolis En Kiché Seu cunista de papá o Marisol Morales O, en el de los cables que CADA, se acuerda a su AJTC Se acuerda de traernos y las manchasicas de la gente Me da un buscó Y me da un buscó Y a un buscó Y me da un buscó Y a 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 un buscó para echar si gracias lolita lolita pues este dijo una palabra de que cuando de que si aún recuerda que lolita el olito tiene un corazón también pero hay veces que se le corta el wifi recuerdo antes cuando antes ella estuvo con nosotros siempre le venía a dejar cosas a su mamá verdad entonces eso es lo que ella quiso decir ahora verdad de que si viera que mi madre está le trae le traigo pues una soda vamos que más una botella pura eso es todo pero como ya no está entonces en este en este en este caso pues venimos a visitar y a la tumba de la afinada margarita pues dolores ha tenido muchas pesadillas muchos sueños muchos miedos por las noches habla por sus sueños esta noche yo voy a grabar y va a ser como yo les yo le digo a la gente para por los vídeos interior de que ella pues duerme en nuestra habitación entonces yo siempre duermo tarde ya la noche noche se despertó en su sueño a la noche se despertó en su sueño a la noche recuerdas lolis que chau no? que chau no? si que? y vir chau no? no? si porque estabas durmiendo pues ah? entonces ahi estan los niños tambien estan muy felices verdad? están acá nos vinieron a acompañar unos unos pa... asi es entonces como les comentaba eh amigos acá nosotros ya estamos y estamos aquí acompañando a lolita entonces créanme de que yo le digo a cindy de que esto lo que le pasa a dolores verdad que siempre anda soñando a su piñada mamá pues no es bueno para mí no es normal pues va depende de cada de cada religión y pues yo le pido le pido el favor a los eh a todos a todos verdad sea de la religión eh eh católica evangélica verdad dejen sus opiniones ahí verdad el motivo porque dolores siempre sueña así verdad entonces yo le digo a dolores de que eso no está bien si dolores se deja llevar dolores y se deja manipular nosotros nosotros la podemos ayudar pero ella tiene que ser ella verdad no nosotros ella tiene que ser tiene que 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 tener mucha fe y creer en dios y y salir eh en ese mundo de en ese mundo de 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 cosas extrañas que le entra en la mente verdad cosas diabólicas verdad porque como le digo en en todo caso verán todos lados eh en todos lados nosotros siempre nos 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 hay veces que nos perdemos pero siempre con medida ahí están esos niños también que andan ahí muy felices así están en la casa no peinaron a marisol mucho bien si ya estaba durmiendo y se despeinó no es que apenas se despertó cuando llegamos pero hay que poner sus ganchitos y sus ganchitos y sus ganchitos que que le de bueno entonces y qué estás buscando papi supuestamente ibas a pasar en las piscinas y no va a dar tiempo porque ya va a empezar a llover acá eso es lo bueno verdad porque ya estamos acá para todos los seguidores bien de que ya pronto voy a hacer una entrevista a una vez más a dolores para una entrevista muy profundo para una entrevista muy profundo sacarle todo lo que lo que ella tiene y ustedes estén pendiente de esa entrevista hacia dolores verdad que ya pronto lo voy a hacer uno de estos días en estos días nos van a acompañar van a estar acá con nosotros y créanme que cuesta mucho para con más con ella a educar la verdad es una es una mujer reza una niña que no ha tenido padres para para mí no ha tenido padres entonces entonces esperemos de que de que ella recapacita hay que limpiar moco moco tienes moco eso cuando sientes que tienes moco vas a limpiarte ok papi para qué te sirve eso no porque ahorita nos vamos por allá ahorita nos vamos allá creo que vamos a estar otro ratito acá mucha mirando los dolores escuches pero ya no podemos terminar ya empezó Ya empezó Lolita habla español Pero no sé por qué en la escena no quiere hablar ¿Por qué, Lolis? Hablale en español Ah, no quiere Ya empezó Se está acercando poco a poco Sí, entonces Así es, ¿verdad? Acá estamos nosotros, espero que a ustedes les gusten Nuestros contenidos, ahí están los dos pequeños Que son nuestros acompañantes Que son nuestros bebés Que están acá Y esperemos No hacen caso, ni para nada Son niños, yo le digo a Cindy Me dice Keto, keto Stop, qué sé yo Yo le digo que mejor déjenlo Déjenlo, me gusta que ellos juegan Que juegan ahí Pero, o sea, si se golpean Pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero Yo le digo a Cindy Que hay veces de que Muchos niños están hospitalizados Están en una cama, ¿verdad? Y Y pues, este, ya no pueden hacer nada Entonces Así como ellos Que lo disfruten Juegan Que se divierten, ¿verdad? Menos se... Mira 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 No sé No sé, pero se llevan Hasta el momento No se han pegado Hay veces que se... Mira Hay veces que se pasan Tápense, tápense Mire Abre Vamos a entrar otra vez En el carro Porque ya empezó a llover fuerte Agua Agua tu pelota, papi Ya empezó a llover fuerte Las flores Déjenlo ahí Vengan Se van a mojar más Vamos adentro Todos para adentro Todos para adentro Adentro, mijo Ya empezó a llover fuerte Vamos adentro Tenemos que estar ¿No hay algo acá que se moja? No No Bueno Vamos a entrar otra vez Porque no, no se podía Ay Cindy, se moja mi cámara ¿Venas palabras, Lolis? ¿Estás feliz? Sí Re chingón Sabes que se moja mi cámara ¿Qué es ese, Dolores? Ay, si quiere Porque Ayer creo que me estabas diciendo Mañana mejor Que vamos a ir en el río Decía ¿En qué capirte, Dolores? Vamos ahí Vamos a venir mañana, Lolita Siéntate, papi Yo quiero ir a la piscina Siéntate, pues mañana Acá, estaba Y la piscina No 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ahí está No No Ahí está Está grabando buen comentario apóyenos como siempre y ya pronto vendrá la entrevista con Dolores, muchas gracias, bendiciones